Queremos saludar a todos los niños, las niñas y los adultos que nos están acompañando el día de hoy. Nosotras somos trabajadoras sociales de la OPD, la Oficina Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Comuna de San Bernardo. Y una vez más nos quisimos hacer presente con un video que es los niños, niñas y adolescentes y el uso de las tecnologías en cuarentena. Durante este último tiempo, debido a la pandemia del coronavirus, todos los niños han tenido que dejar de asistir a sus establecimientos para adaptarse a esta nueva modalidad de clases online. Debido a esto, ha habido una mayor conectividad a las tecnologías. Es decir, los niños pasan mucho más tiempo frente a las pantallas como televisión, notebook, tablet, videojuegos, entre otros. Cada familia ha tenido que buscar diferentes estrategias de estudio. Para la mayoría el uso de internet y tecnologías ha sido fundamental para comunicarse, buscar información y entretenerse. Las tecnologías ya forman parte de nuestra vía social. Y personal, son una gran herramienta, de eso no hay duda. Pero que los niños pasen muchas horas frente a estos aparatos puede significar un grave problema. Algunos de los riesgos se los mencionaremos a continuación. En primer lugar, tenemos la desmotivación por no aprender. Como las tecnologías nos entregan todo ya listo y hecho, los niños no sienten esas ganas o necesidad por querer hacer algo distinto o algo que les haga sentido. Número 2, el sedentarismo. Debido a esto y a la mala postura, muchas veces los niños tienen dolores musculares, dolores de cabeza y cansancio a la vista. Número 3, tenemos la ansiedad, el ciberacoso, el acceso a contenidos inapropiados y también el insomnio. La mayoría de los niños durante este tiempo se ha acostado muy tarde y también se ha levantado muy tarde. Esto también les provoca un desorden en su vida cotidiana. Número 4, su uso en exceso podría provocar dependencia y aislamiento en los niños y niñas. Por eso debemos preocuparnos por el uso que se le está dando a las tecnologías. A continuación le daremos algunos consejos para que esto no se convierta en un problema. Número 1, para niños menores de 2 años no es recomendable el uso de las tecnologías y aparatos tecnológicos. Número 2, establecer horarios y tiempos de uso. Es importante establecer algunos límites de cuándo y dónde usar las tecnologías. Como por ejemplo, dejar libre de celulares los espacios de comida, en el desayuno, en el almuerzo y en la once. La idea es que cada miembro de la familia se comprometa y respete este acuerdo. Número 3, que los niños y niñas no se aíslen para conectarse, sino más bien ocupemos espacios comunes como familia. Como padres también debemos estar al tanto y pendiente de lo que ellos están viendo en redes sociales. Y también guiarlos a su contenido positivo y adecuado a su edad. Número 4, reflexionar sobre aquello que ve o hace. Por ejemplo, si nuestro hijo o hija vio una película, la idea es preguntarle qué es lo que sintió, qué le pareció y reflexionar sobre aquella película. Y no simplemente dejarlo frente a la televisión. Número 5, buscar actividades que activen su motivación. Incentivar a las cosas nuevas, a las manualidades, a la música, a la lectura, etc. Esperamos que puedan poner en práctica nuestros consejos y puedan enseñarles a sus hijos en el uso correcto de las tecnologías. Este es un tiempo de gran oportunidad para poder enseñarles el equilibrio entre pasar tiempo en familia y además entretenerse. Lo invitamos a poner me gusta y compartir a través de sus redes sociales. Hasta el próximo video. ¡Gracias!